Música Tenemos que hacer un viaje al litoral atlántico. Nos sentimos comprometidos porque deseamos mostrarles cómo gira el país. En nuestro anterior episodio vimos cómo los centros comerciales están cerrados. Pero en esta ocasión, gran parte del país ha hecho reapertura inteligente. Así es que nos vamos a dirigir hacia allá. Iremos con mucha precaución. Quizás no les mostremos todo, pero queremos saber cómo está funcionando esta zona del país. Nos dirigimos hacia la ceiba. Música Con una amplia oferta turística, el litoral atlántico de Honduras todos los años se prepara para recibir a más de 1,2 millones de turistas. Sin embargo, este año, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advirtió una pérdida económica de 23.000 millones de lempiras en turismo. Música Desde el Valle de Sula hasta el litoral atlántico, el movimiento económico es extraordinario. Restaurantes, cadenas de hoteles y centros comerciales se benefician de la derrama económica debido a los pagos del 14º mes de la clase trabajadora. Sin embargo, este año es totalmente diferente. Honduras, con más del 60% de sus 9 millones de habitantes en la pobreza y altas tasas de informalidad, busca dar un respiro a su economía, la cual ha sido afectada por la enfermedad mortal, que además ha puesto en peligro unos 400.000 empleos en el país. Mientras vamos por el camino, nos dirigimos a Power Chicken. Esta franquicia hondureña se vio tremendamente afectada por la cuarentena. Sin embargo, su cocinero y fundador, el licenciado Roberto Contreras, echó riendas al asunto. Y con una hazaña de solidaridad, ingenio y perseverancia, ha logrado saltar la barda que obstaculizaba su camino del emprendimiento. Así con su lucha, tiene a una buena parte de sus colaboradores aún laborando con él. Aunque no es fácil para él ver otra gran parte de hondureños sin empleo, Power Chicken nos demuestra ser un ejemplo de perseverancia y lucha constante sin bajar los brazos nunca. Hablamos con Cindy Rodríguez. Ella labura tomando pedidos y facturando en el acto servicio del restaurante Salida a la Lima. La verdad para mí es un gran honor pertenecer a esta gran familia. Más que todo por el hecho de que tenemos aún, por decirlo así, un gran patrón. Porque se solidariza hasta con nosotros. La verdad que se quedan cortas las palabras de agradecimiento porque en verdad él es increíblemente bueno, solidario. Es mucho agradecerle tanto con trabajo, con honestidad, tanto aquí en la empresa como afuera. Siempre sirviendo con calidad a los clientes y empleados para seguirnos manteniendo con trabajo. La buena atención de Cindy y sus compañeros reflejan la valentía que hacen por sacar adelante la economía de nuestro país. Felicidades a la gerencia de Power Chicken por tener muy bien protegidos a sus colaboradores. Pero no todos los hondureños corren con la misma dicha. La franquicia hondureña Tío Dolmo ha sufrido un terrible impacto económico al tener cerradas algunas de sus instalaciones. Solo una parte de sus operaciones se están realizando. Hay otra buena parte de personas en América Latina que viven de la informalidad. En la Ancetilla de la Honduras, un grupo de mujeres se dedica a la venta de frutas como el rambután o conocida como licha. En las orillas de la carretera que conecta con las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Tela y La Ceiba. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Rosa Judy Mejía, aquí para todos hondureños. Bueno, yo vendo aquí comida, aguas, refrescos, jugos naturales y todo, un poquito de cada cosa. En las seis, en las siete y siete calles, entre siete, siete y ocho avenidas, va a Tengo Concepción, a la continuidad de la Sustidora de la Fe. Tomamos la carretera CA-13 y nos dirigimos hacia la ciudad de Tela. Allí haremos entrega de unas botellas de vino Carrotka. Veamos cómo hacemos la entrega y cómo están las empresas tomando las medidas de higiene y seguridad. Ese es el gran... ¿Cómo estamos? ¿Y cómo estamos? No, qué raro decirlo. No, no, déjame, póngale, póngale la temperatura ahí, póngale vaya. ¿Cuánto dice que tengo? 36.3. ¿Cuánto fiebre no va? No, no, no. ¿Cuánto es el indicado para que les diga que tengo que... 37.5. De ahí para allá ya no lo dejo entrar. ¿40 y todo eso? Sí, sí, ya 30. De 37 puntos reflejes, por favor, por favor. Espere, espere. Excelente. Listo. Listo, pues. Gracias. Notamos buenas medidas de seguridad. Hay toma de temperatura corporal, gel de manos y el distanciamiento personal está debidamente señalado. La empresa Frio Partes se preocupa por el bienestar de sus colaboradores y los clientes. Haremos la entrega a Nadia Martínez, gerente de Frio Partes Tela. Esperamos que disfrute de un buen vino Carrotka. ¡Bien, bien, bien! Aquí, no sé si. ¿Ah, sí, por los medios de seguridad como dicen? Ahí sabe. Vamos a ver ese lado. y entregando a nadie sonrisa fallida el sector turismo ha sufrido mucho no podemos dar detalles de qué está haciendo este sector para sobrevivir pero a simple vista notamos que hay grandes efectos playas vacías y hoteles cerrados pero en un nuevo episodio daremos más detalles de cómo resurge el turismo muchos están valiéndose de su ingenio para captar fondos se visten de personajes y payasitos para recibir donaciones de los conductores en la calle muchas mujeres en latinoamérica están creando páginas en redes sociales y están ofreciendo productos y servicios a buenos precios si deseas apoyar a estas emprendedoras no te vayas de nuestro canal ya que en esta serie titulada Emprendiendo Camino explorarás personas increíbles y negocios accesibles que te podrán interesar Gracias por llegar hasta el final de nuestro video Si tienes ideas creativas para emprender déjalas en nuestros comentarios Resaltar el heroísmo de un emprendedor Puedes decirnos quién es, qué tipo de emprendimiento hace, dónde y cómo podemos contactarlo para resaltarlo en nuestros próximos episodios No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Somos Vinos Carrotka Cultura plena y saludable